Bueno, como siempre es una gran alegría estar frente a un gran amigo, un graduado de Lomas, un alumno fundador de Lomas. Muchas gracias Omar una vez más por estar con nosotros. Te voy a comentar, te pongo en contexto esta actividad porque participaste en tantas actividades. Como vos ya sabés, tenemos nuestra tradicional semana del Management en Económicas Lomas. Lo que llamamos nuestro Lomas Management Seminar, que el acrónimo es el nombre de la facultad, algo que queremos mucho, Lomas. Y estamos en la decimotercera edición, cómo pasó el tiempo, cómo pasó el día. Vos siempre estás con nosotros, en contacto, y has visto lo que es la historia de este Lomas, y la verdad que lo presencial es hermoso, porque es una semana donde de sábado a sábado vivimos con mucha intensidad, algo que es muy lindo porque si bien no es solo para nuestra carrera, expresa a nuestra carrera la licenciatura en Administración, pero es donde nuestra carrera se abre no solo a toda la facultad, a la universidad, sino, por qué no decirlo, a Argentina y al mundo. En esta oportunidad, no podemos hacerlo presencial, seguimos un formato a distancia. Y dentro del formato a distancia hay dos formatos, valga la redundancia. Uno que es un formato online, donde obviamente hay días y horarios establecidos, y después tenemos un formato on demand, que son determinadas entrevistas que grabamos, material que producimos con anterioridad, incluso hemos producido material en mayo, junio, para poderlo estrenar en la semana de management. Hoy estamos terminando septiembre, 30 de septiembre, y estamos haciendo entonces una entrevista, una entrevista que apunta a, yo la llamé, después si vos querés le cambiamos el título, de Lomas a New York, aunque ahora estés en Miami, la ponemos de Lomas a New York, después vos me decís si te gusta otro título. Porque realmente lo que queremos reflejar en esta oportunidad con vos, esto va a salir on demand, lo grabamos, y después yo te digo que día se estrena en el canal del IMEL, como vos sabés, el IMEL es nuestro Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, IMEL Lomas, y básicamente lo que vamos a hacer entonces es un recorrido, un recorrido profesional, donde lo que queremos es que vos realmente nos cuentes cómo fue ese camino de Lomas a Nueva York. Yo diría, Omar, la primera pregunta, yo voy a hacer una breve referencia tuya, y luego anda pensando, yo te voy a preguntar a vos, para que todos los que te estén viendo, ¿Quién es Omar Alvarez-Pose? Yo voy a comentar en pocas palabras quién es para mí Omar Alvarez-Pose. Bueno, además de ser un amigo que quiero muchísimo, yo diría que cuando yo ingresé a la universidad, uno siempre ve personas que uno puede admirar. Omar me lleva 4 o 5 años, hoy es poco, pero cuando uno tiene 18, los 5 años es una carrera. Entonces cuando yo me estaba recibiendo, para mí el referente era Omar, porque Omar ya era un graduado con mucha experiencia, además de ser profesor. Pero claro, después fui conociendo muchas cosas de Omar, cuando él fundó la Asociación de Graduados, y fui viendo que Omar es una parte de la historia de nuestra universidad y facultad, dado que fue alumno fundador. Pero además, digamos, es contador, licenciado de administración, yo siempre a Omar lo asocio mucho con la administración, con el management. Y bueno, a partir de ahí, de conocerlo, bueno, seguimos en contacto hasta que Omar, por razones profesionales, se radica en los Estados Unidos, tuvimos un tiempo sin poder vernos, pero trabajando él en compañías de Estados Unidos, que después nos va a explicar. Y bueno, obviamente nos contactamos, y tuvimos encuentros divinos, Omar ha estado presente en nuestra facultad, fue algo maravilloso, inolvidable. Y después por este contacto también hemos tenido muchas oportunidades de hacerle llegar a los alumnos el mensaje. Así que Omar, yo hice una pequeña introducción solo para decirte que yo te admiro, que sos uno de los profesionales brillantes que salió de nuestra universidad, con el valor agregado de nuestra facultad, con el valor agregado, que además de ser contador, obviamente sos licenciado de administración, sos un exponente, esa primera generación de licenciados en administración, debes haber sido uno de los primeros licenciados en administración, aclarando que nuestra facultad comenzó con la carrera de licenciado de administración, y fue una de las tres carreras de la universidad. Así que Omar, primero, ¿quién sos vos? Y después vamos a recorrer un poquito ese viaje que hoy no podemos hacer, pero sí lo vamos a hacer con vos, de Lomas a New York, o si querés a Estados Unidos, dado que hoy, recientemente, sé que te has retirado y que estás en Miami. Bueno, primero, muchísimas gracias por los conceptos. Como siempre, como buen amigo, sos muy generoso. Me das más crédito de lo poco que puedo merecer. Y la admiración que deshizo, y la que yo tengo por vos, porque lo que has hecho en Lomas, desde el punto de vista académico, ha sido prácticamente único. Es puro esfuerzo pulmón y con ayuda de colegas seguramente y soporte de autoridades, pero lo que han desarrollado desde el punto de vista del instituto y de management, es a nivel profesional excelente. Así que admiro eso, y por eso siempre estoy dispuesto a ver en qué te puedo ayudar o colaborar para la universidad, porque en la universidad crecí, como bien dijiste, me tocó ser parte de los fundadores de la universidad, de los alumnos fundadores, y después de los profesores fundadores también, como exalumnos. Y después de los graduados, o sea, tengo todo mi ciclo prácticamente hecho en Lomas, hasta que después me tocó trabajar en empresas que me destinaron al exterior, y ahí salí. Pero te agradezco la participación, ofrecerme esta participación, y si en algo podemos ayudar a los chicos para mostrarles cómo puede ser algo que yo no considero ni un éxito ni nada por el estilo, sino simplemente un paso profesional, hay miles de pasos profesionales, el que me tocó hacer a mí fue con esfuerzo y dedicación, y bueno, hoy por hoy he terminado toda mi carrera básicamente profesional y ejecutiva, y como bien decís vos, estoy retirado desde hace pocos meses, después de 25 años trabajando para una corporación farmacéutica internacional, que es la que me mudó, a New York, y es correcto el título, porque básicamente es de Lomas a New York, lo de hoy de Miami es secundario, porque es el lugar de retiro, es para tener un poco de descanso simplemente, pero continuando con actividades profesionales que todavía ejerzo. Bueno, excelente, yo un poco para ir introduciendo a la audiencia, voy a agregar, después vos también lo vas a desarrollar, que bueno, actualmente, ya desde hace muchos años, yo no sé, pero deben ser por lo menos 15 o más, tal vez, sos profesor de NYU, New York University. Sí, sí, exacto, hace 17 años dicto clases para New York University, actualmente sigo dictando, a pesar de estar en Miami, tengo una autorización especial de la universidad para ser profesor remoto, tengo los mismos cursos que tuve siempre, pero todos vía Zoom, no solamente Zoom en Zoom, más toda una plataforma que tiene New York University, donde están desde los syllabus, desde los assignments, desde los forums, desde los recursos que se comparten, desde los emails, todo el medio de comunicación que se necesita entre los alumnos y los profesores, entre profesores y profesores, profesores y entidad académica, está todo montado remotamente. Hoy, New York University tiene 90.000 personas trabajando remotas, que son entre los profesores y alumnos y la parte académica. Los profesores son aproximadamente 10.000 profesores, 5.000 adjuntos, 5.000 dedicados, la parte de ministros son 20.000 y los 60.000 son los alumnos que hay. Después de la pandemia se hizo un mix, hay de todo un poco, pero cuando empezó la pandemia, el 11 de marzo, fuimos todos remotos, en una semana, y fue un éxito, sin ningún problema. Sí, sí. Fue muy extraño, pero es como está funcionando, inclusive al día de hoy la clase, con alumnos remotos vía Zoom, en unas pantallas gigantes, y los alumnos normales totalmente distanciados, on-site, con el profesor totalmente distanciado, on-site. Es algo que probaron, es lo más novedoso que hay en NYU, y bueno, esa es la respuesta. Hace 17 años que dicto, empecé dictando un curso muy remoto, también, en 2004, que era el curso de Internet Business Models, que en ese momento era el boom de Internet, así que yo trabajaba en Pfizer, en la parte de IT y de e-Business, y por eso mismo pude trabajar. Acá, apareció el teléfono, voy a tener que desconectarlo, perdón. Y después de eso, después de dictar ese curso, me pidieron que fuera thesis advisor, o sea, cuando los alumnos hacen su tesis para los másters, yo tenía que guiarlos con su tema, después de eso me pusieron a dar cursos en la República Dominicana, en el máster de informática aplicada a negocios, tenía que viajar los viernes, y me he quedado los fines de semana para dictar el curso allá, de día entero, y después de eso me dieron los cursos que tengo ahora, que son, eran on-site, para el máster en marketing, y para el máster en management. Tengo cursos en los dos lados, y ahora los dos lados tienen cursos remotos. Los dos lados te referís a New York y a República Dominicana. Sí, sí, en República Dominicana, New York University le dio un servicio, de armar un curso de un máster allá, on-site. Ah, ok, ok. Así que tuve que viajar allá para dictar mis cursos, ahí. Hasta tuve la oportunidad de conocer al presidente de la República Dominicana, porque fue algo tan excepcional, de que les tocó, les gustó tanto el tema de que la presidencia de la Nación en ese momento, bueno, tuvo presencia allá. Pero era NYU dictando un máster, un MBA, en República Dominicana. yo iba a tocar el parte universitario al final, pero no importa, porque lo podemos ya que estamos ahora. No, no, ya que estamos ahora, ok, vos decías entonces, porque viene bien, en Argentina, obviamente también nosotros rápidamente tuvimos que responder desde el modo a distancia, y también funcionamos con una plataforma. En realidad tenemos el Google, el G Suite de Google, y está todo en esa plataforma. Obviamente nosotros teníamos una plataforma superior al Moodle, perdón, el Moodle, que es superior al G Suite, viste que tenía más prestaciones, pero bueno, obviamente también hay que buscar nuevas versiones, y por supuesto, desde mi punto de vista, lo presencial es irreemplazable, ¿no? Porque nosotros ya usábamos toda la tecnología, nosotros ya teníamos todo en la plataforma, todo estaba en la plataforma, y lo que hacíamos en la presencial era lo práctico, la vivencia, vos pudiste ver lo que se hacía, y eso no se puede hacer en formato remoto. Pero bueno, hoy por hoy, lo único que podemos hacer es eso, así que tuvimos que adaptar todos nuestros trabajos prácticos, tuvimos que adaptar todo, entiendo que bastante bien, bastante bien, la verdad salió mejor de lo que yo esperaba, pero debo advertir de que al menos, en materias como marketing, y como dirección general, donde son materias, diría, 90 o 100% prácticas, porque todo el otro material, ya nosotros lo teníamos digitalizado y virtualizado, y estaban los libros, reemplazar la vivencia, la experiencia, y la socialización, y las presentaciones, es complejo, discusiones de casos, viste, se hace más complejo, presentaciones de nuevos productos, investigaciones de mercado, trabajos reales en la calle, en las empresas, la verdad que, estoy esperando que volvamos a la normalidad, a la realidad, para mí, que va a ser, porque realmente, el enfoque que nosotros tenemos, es muy, muy vinculado a lo que es la vivencia, lo vivencial, aprovechando las bondades de la tecnología, pero también, obviamente, creo que lo interesante es, ahora que la tecnología, está más accesible, pero que además, la gente, le va perdiendo el miedo, y se va priorizando otras cosas, creo que sí, que el blend, está bueno, hacer esa mezcla, por eso me interesó, eso que dijiste vos, de Estados Unidos, como están las universidades, y sobre todo ese formato, que decías, algo raro, quisiera, volver un minuto a eso, cuando dijiste alumnos, que empezaron en remoto, ahora están en presencial, y cómo está funcionando, todo esto, con los que eran presenciales, en NYU, tomemos Nueva York, como una gran referencia, ¿no? Bueno, primero, tenés que, posicionarte, en la mente de los chicos, que vienen a estudiar a New York, normalmente, esto es así, de práctico, los chicos que vienen, en general, son chicos del exterior, vienen de otros países, la mayoría, vienen de Asia, unos cuantos, vienen de Europa, unos pocos, vienen de Latinoamérica, y algunos, ahí, de Estados Unidos, la mayoría de los, New York University, tiene, la mayor cantidad, de alumnos internacionales, de todos los Estados Unidos, de todas las universidades, quizás no es la, top número uno, como, puede, como es, el MIT, o Harvard, pero está entre las, entre las top, pero, la, es la número uno, en internacionales, eso es lo que lo diferencia, normalmente, entonces, los chicos que vienen, vienen con un tema de marketing, de vivir en Nueva York, ellos se desesperan, por tener su dorm, su dormitorio, en Nueva York, por vivir la ciudad, yo viví 21 años, en Nueva York, que es una ciudad hermosa, para vivir, por supuesto, te consume todos los recursos, que tengas, porque cada cosa que vos hagas, sale dinero, sale dólares, o sea, de estudiar, comer, salir, bueno, es todo hermoso, pero eso hay que afrontarlo, hay que tener los recursos financieros, para eso, los chicos que vienen, vienen con muchos recursos, vienen con la idea, de vivir en Nueva York, entonces, cuando el 11 de marzo, se cerraron los dorms, por obligación legal, o sea, el estado de Nueva York, dijo, aquí se termina todo, lo que sea presencial, en las universidades, manden a la gente, de vuelta, los países, y hagan todo remoto, en una semana, bueno, y tuvieron que salir, los chicos, se volvieron, a China, la mayoría, se meten en China, Hong Kong, Japón, Taiwán, Australia, bueno, Europa, y demás, se volvieron todos, para su lugar, y muy pocos, quedaron en casas, de algunos amigos, o familiares, que tenían acá, o algunos, tenían su departamento propio, todo eso, se convirtió en remoto, y es la mayor, la mayor, el mayor interés, de los chicos, es volver online, porque quieren volver, a la ciudad, quieren volver, a estar presencialmente, tomando un café, en la esquina, saliendo, a visitar, un museo, todo eso, se paró desde el 11 de marzo, y por un semestre y medio, o sea, todo el semestre, ese que paró la pandemia, un semestre entero, completo, semestre, les llamamos acá, los que son los cuatrimestres, para Argentina, por ahí, la cuestión es que, ahí se paró todo, y desde el primero de septiembre, reciente, este mes, empieza el semestre, que es el fall, el otoño, en este, como el estado de Nueva York, tiene muy buenos números, en tema de, de COVID, se habilitaron vuelos, se habilitó todo, prácticamente, se restableció, no todo completo, pero bastante, la economía, y las actividades, entonces, los chicos, ya pueden volver, y se habilitaron cursos, de tres estilos, hay cursos, totalmente on-site, o sea, los alumnos, volvieron, iban a su lugar, por supuesto, la universidad, tuvo que hacer, un esfuerzo tremendo, de rediseño, porque, todos los secretarios, tienen que estar, a dos metros, uno de otro, tiene que haber pasillo, bueno, es un protocolo, muy detallado, del estado de Nueva York, que obliga, a tenerlo, si no, te cierran la universidad, muy sencillo, correcto, correcto, entonces, todo ese esfuerzo, es terrible, se calculaba, que más o menos, la mitad del edificio, solamente se iba a poder usar, como antiguamente, entonces, muchos cursos, se tuvieron que pasar a remotos, ok, ahí tenemos un modelo, on-site, entonces, que es, hoy presencial, 100%, bueno, on-site, para algunos, o sea, para los, cuando, algunos cursos, on-site 100%, otros cursos, es remoto, totalmente, ok, yo el curso que tengo, tengo alumnos, remotos desde China, en este momento, tengo mis alumnos así, remotos, y hay otros que se llaman, blended, que son, mezclados, entonces, que es, vos tenés alumnos en el curso, tenés el profesor en el curso, y tenés alumnos remotos, colgados por Zoom, y se trabaja, interactivamente, con todos ellos, ah, el alumno puede elegir, el alumno puede elegir, yo no lo sé eso, si soy sincero, no lo sé, mis alumnos, yo creo que los alumnos, lo van eligiendo, en base a los cursos, que hay disponibles, a la currícula que tienen, yo los alumnos que tengo, hoy son, mis cursos, normalmente, los cursos que tengo hoy, son muy, bajos en cantidad de alumnos, lo máximo, que se puede tener alumnos, son 20, en mi curso, normalmente, por ese curso final, antes de recibir el diploma, lo máximo, que se pueden tener, son 15, hoy tengo 10 alumnos, de los cuales, 8 están en China, y 2 están en, uno en Nueva York, y otro en California, y de esa forma, estamos trabajando, totalmente remoto, claro, otro profesor amigo mío, tiene 10 alumnos, y me dice, tengo 6, 6 alumnos en el curso, y 4 remotos, que aparecen en una pantalla gigante, partida, y ahí se ve, quién es cada uno, la pantalla gigante, donde está en la universidad, claro, es un proyector gigante, que te proyecta, ah, pero él va a la universidad, el profesor va a la universidad, claro, él tiene que estar, en una universidad, es Blender, entonces, el profesor está ahí, con los alumnos locales, y los alumnos remotos, y se proyecta, los alumnos remotos, claro, vos sabés que yo pensaba, el Blen, como una, acá es como que el alumno, tenés en el medio de los dos, yo pensaba el Blen, como un diseño curricular, donde, hay materias que son, totalmente presenciales, materias que son, totalmente a distancia, y después materias que tienen, horas presenciales, y horas a distancia, o sea, como que la carrera, se armaba como un híbrido, ¿no? Bueno, eso tiene razón, del punto de vista académico, del programa, el programa académico, es Blended, hay cursos que son on-site, cursos que son online, y ahora hay nuevos cursos, son Blended, Blended es que, tenés la mitad de los alumnos aquí, y la mitad de los alumnos remotos. Lo que yo siempre miré, porque, bueno, nos conocemos mucho, y en ese sentido, ninguno de los dos somos profesores tradicionales, yo, desde que empecé, siempre dije, ¿para qué voy a tomar parciales? Yo tomaba ejercicios conceptuales, pero todo práctico, solamente cubría, obviamente, los parciales que la facultad me exigía, como documento, pero yo me basaba la evaluación, en una evaluación integral, ¿viste? Lo que son evaluaciones parciales continuas, todo, todo se evaluaba, y además, nunca pensé que el profesor iba a dar clase, es más, yo no me considero profesor, no me considero un profesional, que va a coordinar objetivos, y en ese sentido, ahora se habla del modelo de doble invertida, yo fue lo que hice el primer día, yo le digo, chicos, la bibliografía, yo no la vengo a repetir en clase, porque el autor la dio, está mucho mejor en el libro, que lo que yo la puedo dar, nosotros, ustedes leen todo, y venimos a conversar, y analizar en profundidad, ese tema, pero por sobre todo, llevarlo a la práctica, que es, para mí, para mí los conocimientos no valen, si no tengo capacidad de llevarlos a la práctica, es decir, no es que no valgan, pero el mayor valor del conocimiento, es cuando tengo la capacidad, por eso es, bueno, fundamental en este modelo universitario, y sé que vos también trabajás mucho práctico. Ese concepto nosotros lo usamos, básicamente, en los cursos superiores, antes de llegar a recibirse en el máster, en el último año, hay muchas materias que son tipo workshop, mi materia, la que yo dicto es Capstone, tienen que desarrollar un proyecto de punta a punta, de una startup, de una compañía, para generarla nueva, y es un workshop, y es como vos decís, ellos ya vienen con todo el conocimiento, de los cursos anteriores, y en las clases lo que hacemos es discutir, cada uno de los capítulos, que tenés que pasar para armar una startup, desde generar la idea, desde pasarle la idea, vamos generando eso, y durante todo el semestre, ellos tienen assignments, o sea, trabajo, que lo que hacen es un assignment por semana, donde desarrollan un capítulo de esa creación de un business plan, y lo van submitiendo contra el sistema, y yo se lo voy evaluando y le voy dando correcciones, hay un midterm, que sería un parcial, y el midterm lo que hacen es hasta la mitad, presentan su proyecto, los proyectos son individuales, y se evalúa como un assignment especial, y al final de todo el cuatrimestre, la última clase tiene que presentar todo su proyecto punta a punta, es como si fuera Shark Tank, los que presentan casos, tienen que presentar un caso a tres jueces externos, que yo selecciono del mercado, tres expertos en distintas áreas, y le presentan el caso completo, y ahí ellos me dan una evaluación, yo pongo mi evaluación por todo el resto, que es un 80%, y entre ambos generamos si el alumno pasó o no pasó el curso, pero esos workshops, yendo al punto de workshop, son importantes de desarrollar como carrera profesional, porque es como trabajás, pero se hacen cuando el alumno ya tiene todo el conocimiento, los cursos básicos de ingreso, primer año en el máster, que tiene que estudiar, por ejemplo, introducción a e-business, marketing, o campañas de... Ahí necesitas el formato más tradicional. Ahí van a lo tradicional, donde le enseñan a los alumnos, los alumnos toman nota, trabajan en grupos, hacen grupos de trabajo, hacen proyectos individuales, pero, porque no tienen ese conocimiento, cuando adquieren el conocimiento en todas las materias iniciales, empiezan a usarse esos conocimientos en workshops. Exacto, dirección general, que ahora lo hacemos, se llama seminario, dirección general, es la última materia de la carrera, y además tenemos prácticas profesionales supervisadas, y en ese sentido, ya ellos ya saben todo. Y marketing es una de las dos últimas tres de la carrera, y también, viste, el marketing es muy integrador. Entonces esa es la filosofía con la cual nosotros nos desarrollamos. Y la verdad, este bueno, en ese sentido, yo sabés dónde pienso que se perdió, yo analizo, sobre todo en dirección general, muchos casos, 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 y las discusiones de casos, vos imagínate la metodología del caso, la famosa metodología de Harvard, es muy difícil replicarla, yo creo que es imposible, tratamos, buscamos dinámicas, hacemos reuniones en grupos, reuniones plenarias, pero verdaderamente donde más perdemos es tan enriquecedor, que es estar en un aula, discutiendo a fondo el caso, es lo que estoy, es lo que estoy, digamos, de alguna manera, extrañando, ¿no? Sí, es cierto, en el curso, en el curso de los cursos dictos, yo tengo normalmente, el workshop tiene como agregados, case studies, o sea, estudios de casos, y simulaciones, simulations, esas dos las tenemos, son muy lindas de hacer cuando estás en el curso, ahora estamos remoto, bueno, las hacemos, las adaptamos de alguna forma, las simulaciones son individuales, o sea, eso no es tan problemático, es un programa que corren para generar un caso específico de generar las ventas de la empresa, viendo si aplican más recursos para publicidad, más recursos para desarrollo, bueno, esto es una simulación para ver quién gana más, y al final de las nueve pasadas que hacen, vos sabés quién es el alumno que está en el tope, el que ganó más plata, el que hizo más profit de la empresa, el segundo, el tercero, y así hasta el último. Correcto. Y eso lo compartimos. Ahora, en los case studies es más complicado, porque el case study, nosotros hacemos las dos simulaciones del case study basadas en Harvard, tenemos asociación con Harvard, entonces sacamos toda la documentación de allá, y se distribuye a los alumnos. Entonces ellos estudian el case study, y después lo presentamos en grupos, hacemos lo que llaman breaker rooms en Zoom, se parte la clase en grupitos, y cada grupito estudia algo y lo presenta después. Pero tratamos de hacerlo así para ser un poco activo, pero si fuera en clase on-site, es mucho más llevadero, porque aparte vos ves qué está haciendo cada uno, le asignás una tarea a uno, una tarea a otro, pasás de un grupo, lo pasás a otro, remoto es un poco más complicado. Y esto vos lo hacés en un máster aparte, que son pocos. Sí, sí, el máster de marketing y el máster de management. Es muy lindo esto que nos contás, porque esto lo van a ver muchas personas, pero muchos alumnos que están cursando justamente marketing y management, dirección general, digamos, el tope de la carrera, y justamente se van a ver reflejados en que en Nueva York están trabajando igual, digamos, ¿no? O sea... Sí, la metodología es parecida, sí, mientras sí haces una metodología de ese estilo, seguramente vas a conseguir el conocimiento que están buscando. Sí, y bueno, y como vos decís, en el case study, en el tratamiento de casos, lo presencial es irreemplazable. También dijiste, bueno, los famosos assignments son como trabajos prácticos, lo que hacemos acá como trabajos prácticos, ¿verdad? Sí, sí, vos lo que haces es, a todo el curso se le pone un assignment, una fecha y hora, se dice, yo los pido siempre para los jueves a la mediodía, entonces jueves a mediodía tienen que submitir al sistema una presentación en PowerPoint de su proyecto, en este caso, de empresa que están creando, y semana por semana le agrega un capítulo, primera semana es la business idea, segunda semana es cuál sería el producto, y de ese producto cuál sería el punto de diferenciación, la tercera semana cuál es el marketing, el mercado que tiene ese producto, cuáles son los competidores, en el cuarto de semana cuál es la administración que se quiere generar para esa nueva empresa, cómo va, quién va a ser el que la maneja, y cuáles son las finanzas que se esperan en el capítulo número 5, de ventas, ver el forecast que tenés de ventas, y en el 6 después seguís con temas más de market research, todo el market research para soportar el precio y demás, y después seguís con todo lo específico del marketing plan el resto del semestre, capítulo por capítulo, y cada semana ellos mandan eso vía el sistema, yo lo reviso, le mando el aprobado o no aprobado, puntaje, depende cómo sea el tema, y van avanzando con eso. ¿Ellos lo trabajan en PowerPoint? En PowerPoint se hace lo básico, después tienen que hacer un documento a fin del semestre, el business plan completo en Word, pero en PowerPoint hacen todo el desarrollo, porque lo tienen que presentar en cada clase aparte, en cada clase se presentan, ellos presentan, no todos, porque son 10 alumnos, normalmente son 2 o 3 alumnos que se llaman a presentar, ellos saben quiénes son, y presentan lo que submitieron en el sistema, y lo vamos discutiendo, es un workshop, entonces cada alumno tiene que dar observaciones, preguntas, sugestiones, sobre lo presentado, y se desarrolla así, todo el semestre. Muy lindo, aquí digamos, lo que vos de alguna manera mostrás, es lo que hacemos en marketing, en planeamiento, evaluación de proyectos, y en dirección general, que son las 3 materias casi finales, también administración financiera, pero bueno, las 3 que engloban todo, porque para evaluar proyectos, o para marketing, y para dirección general, necesitas conocer un poco de todo, ¿no? Qué lindo. Solo un breve comentario, porque sé que estás en Miami, pero ya empezaste a dar clases en una universidad de Miami. Ah, sí, bueno, al estar en Miami, tuve un contacto con Johnson & Wales University, es una universidad de 150 años, que se fundó en Rhode Island, y se expandió a 4 estados, entre ellos a la Florida, y está acá muy cerca, en Miami, en North Miami. Qué buena idea de negocios. Me ofrecieron una cátedra en la escuela de negocios, y es acerca de decisiones empresariales, decisiones de negocios. Así que estoy dictando esa, es más interesante, no para los alumnos que terminan, es para los alumnos intermedios, así que es distinto nivel de educación, es mucho más táctica que estratégica, digamos. Más enseñar, como lo que decíamos anteriormente, no es tanto workshop. El workshop es para, ya cuando tienen todo el conocimiento. Pero está también muy bien organizado, tiene un sistema, que lo llaman Blackboard, es un sistema, una plataforma de educación mundial, bueno, usan Blackboard, y ahí adentro metemos todo, también los assignments, los silagos, se tiene manejado todo de esa forma. ¿En Nueva York qué usás? Uno propio de NYU, es propio de NYU, es Homeground, creo que lo contrataron con una empresa, un plató creo que es, y después lo ajustaron, lo armaron todo específico para NYU, pero funciona, o sea, al día de hoy hay 60.000 alumnos colgados de ahí, y sí, con Zoom en eso, incorporado en eso, con todo, o sea, funciona, es más, tenemos más cosas tecnológicas ahí adentro, que tengo que seguir estudiándolas, porque muchas de esas apenas las empecé a usar. No, es que claro, las plataformas se van adecuando, no todas, la verdad es que hay pocas, pocas que son muy buenas, yo siempre tengo alguna pequeña crítica, porque no están preparadas para soportar semejante cantidad de alumnos, y lo que yo veo, para cerrar un poco el tema universitario, no se trata solamente de la tecnología, es un cambio cultural, el alumno que es presencial, va a buscar un determinado producto, y el alumno que busca, lo remoto, no lo hace porque no puede ir a clase necesariamente, también, es un alumno que tiene una gran capacidad de autogestión, se tiene que autogestionar, por definición, no sé si vos ves eso. Sí, 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 el remoto necesita, es igual que el teletrabajo, o sea, vos sabes, mi tesis doctoral que hice, fue hace 20 años sobre teletrabajo, imagínate, hace 20 años nadie hablaba de teletrabajo, o trabajar de casa, home working, nadie, nadie, entonces, en eso, teletrabajo lo que necesita es mucha organización, y autogestión, vos no podés hacer teletrabajo y decir, bueno, ahora a la mañana voy a dormir un rato, y después de eso voy a salir a pasear el perro, y después de decir, si tengo tiempo, trabajo, no, no, tu horario de trabajo es este, este es tu horario de trabajo, lo respetás, y tenés que llevarlo adelante, si no, te perdés, no es teletrabajo, ya es, no es nada, pero si no tenés conciencia de que tenés que tener objetivos, los objetivos tienen que ser planes, y que de esos planes tenés que llevarlos en un desarrollo detallado, de qué hacer día por día, te perdés, ya no, no, no es efectivo, ni el teletrabajo ni la teleeducación, si vos no vas a los cursos como alumno, todos los cursos, ¿para qué lo estás pagando? Segundo, si en el curso no prestás atención, ¿para qué lo estás pagando? Y perdiendo tu tiempo, o sea, es mucho de responsabilidad individual, de que, por ahí, en New York University, se paga mucho por esos cursos, y yo se lo recuerdo a los chicos, y digo, mirá, no sé si lo pagas vos, o lo pagan tus padres, pero, cada dólar que están pagando, son un minuto del curso, así que, mejor que lo aproveches, porque, después, y se es repetible, a pesar que los cursos se graban, nuestros cursos, viste, cuando lo dictás, se graban, o sea, en Zoom se permite la grabación, y después se deja, en una biblioteca, para que los chicos lo recuperen, y lo vean de nuevo, o los que faltaron, no lo vean, pero, no es lo mismo, que en el momento vos puedas preguntar algo, los chicos pueden preguntar, poder responder, y seguir trabajando juntos, así que, ese, ese es el tema de, de que tenés que tener una, una constancia, y una dedicación muy especial, cuando sos remoto, y algo que nadie sabe, normalmente dice, hoy, el curso remoto es más fácil, yo te puedo asegurar, que un curso remoto, es un 30% más complicado, que un curso online, pero esa es mi apreciación, ¿por qué? Porque yo, los alumnos no los puedo controlar, o sea, yo no sé si el chico está, primero, no tenemos obligación, de tener los videos abiertos, a todos los momentos, o sea, es un tema de privacidad, entonces, el protocolo, es que abre el video, cuando se le pregunta algo, o cuando el chico habla, y para el profesor, lo mismo, yo tengo que tenerlo abierto, cuando no. Entonces, vos no sabés, qué es lo que están haciendo, vos no sabés, si en el homework, lo hizo uno, o lo hizo otro, todo eso, hay un sistema complejo, dentro de la universidad, dentro de la plataforma NYU, que aunque nadie lo crea, te revisa cada assignment, y te dice, esto está copiado, y de tal lugar, esto está copiado, de tal informe, hecho, hace 10 años, en la universidad, te hace algo que se llama plagiarismo, el plagiarismo, es una ofensa gravísima, si se detecta, lo podés hasta sacar del curso, al alumno, y después sigue el problema académico, para el chico, pero, con todo eso, es muy difícil para el profesor, seguirlo, entonces, yo tengo que poner más assignments, tengo que poner forums, tengo que poner, trabajo sin grupo, tengo que poner trabajo individual en el curso, tengo que tomar la asistencia, tengo que preguntar cada rato, alguno, qué está haciendo, es un 30% más de trabajo para el profesor, aunque nadie lo crea, que en un curso online, en un curso online, yo los veo todos los chicos, sé que están haciendo, y los sigo perfectamente, y los chicos me preguntan lo que quieren. Sí, yo te cierro mi punto, cómo es, nosotros tenemos, en algún caso, vos sabés bien, porque conocés bien Lomas, ahora cerramos la parte universitaria, un poquito con Lomas, tenemos casi 90 alumnos en dirección general, 60 en marketing, te imaginás, pero mirá, yo lo dije de primera instancia, porque yo ya tenía experiencia en cómo es este tipo de sistemas, para el profesor, la primera vez, como mínimo, trabajás tres o cuatro veces más, porque tenés que pasar todo lo que tenías a lo nuevo, y una vez que estás yendo, necesitas, yo te diría, casi el doble de tiempo, ¿por qué? En el caso nuestro, que hay muchos alumnos, porque lo que vos decís, tenés que hacer, vos cuando estás en la clase, primero todo es rápido, porque lo que vos preguntás, y el alumno te responde rápido, y haces un ping-pong, ahora no lo podés hacer, le tenés que pedir, como vos decís, a Sabium, en trabajos prácticos escritos, aunque sean cortos, porque vos no tenés ese feedback, y aparte, como vos bien decís, no es un control, porque yo no soy muy controlador, sino que es un seguimiento, llamémosle seguimiento, un seguimiento, porque vos en el aula tenés feedback, acá no tenés, y con 90 es imposible hacerlo, porque también, las horas de pantalla, por la atención de la gente, y también por el profesor, pero sobre todo por la atención de los chicos, se decae muchísimo, entonces la verdad es que, bueno, fue todo un tema, pero bueno, acá la idea es, tuvimos un panorama muy amplio de Nueva York, volvamos dos minutitos, a tu trayectoria profesional, la idea ahora es, así pero muy rápido, ¿qué hiciste en Lomas?, saliste de Lomas, ¿en dónde trabajaste?, y cómo llegaste a Estados Unidos, pero así muy rápido. Ah, ok, sí, sí, bueno, yo entré a Lomas, vi a Escaletchea, estudié mi secundaria en Escaletchea de Lavallol, en Lomas, fui a Lomas, y soy transparente totalmente, porque era, se creó la universidad en el 71, 72, 72, 72, se creó en el 72, sí, 72, cuando yo estaba en el quinto año del secundario, se creó en el 72, y de casualidad fui a la creación, porque era un acto que había en la Plaza de Lomas, yo también concurrí, me acuerdo de ese día, estaba, creo que Lanús era el presidente, sí, Lanús fue ese acto, fue un decreto, estuve yo en la Plaza Grigera, yo estaba primer año del Tomás Espora. Bueno, y ahí, me di cuenta de que había una universidad, me invitó un compañero mío de Euscaletchea, fuimos a verlo, lo vimos, y dijimos, mira, esto se abre, esto está interesante, porque yo quería estudiar, o diplomacia, relaciones exteriores en la Universidad de Salvador, o administración y negocios en la UBA, y dije, esto está acá a la vuelta de mi casa, o sea, esto va a ser tomar el 318 y llegar, así que era, abrieron en Lomas, en la normal de Lomas, dije, el plantel académico son los mismos profesores que tienen UBA, el título es el mismo título de UBA, ok, vamos a, a ponernos como fundador, me asocié a la universidad como alumno fundador, en económicas, y bueno, comencé toda la carrera normal, fue una carrera normal, con mi entidad de trabajo, tuve mucha suerte de haber sido entrenado muy drásticamente en FH, en educación, digamos, en leer, 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 cumplir el assignment también, al tiempo, que terminé siendo el abanderado de la universidad completa, de las tres facultades, en base a los promedios, en base a lo que fuera, conclusión, me sirvió de mucho el entrenamiento para dedicarme, en un semestre, en un año metí nueve materias, por ejemplo, metía materias libres, lo que fuera, al final de la historia, pude terminar la licenciatura primero, después terminé la contaduría, cuando terminé la licenciatura, empecé a dar clases, a ser profesor, no profesor, teacher assistant, le decimos aquí, ayudante, asistente, ayudante, ayudante de cátedra, exacto, ya me olvidé, me olvidé el nombre, y ahí empecé la carrera universitaria, como profesor, de esa manera, y también, cuando terminé la contaduría, vimos la necesidad de decir, ok, acá estamos todos egresando, nadie nos contacta, nadie, no sé, nos calificamos, nosotros tenemos un club de alumnos, ex alumnos, una asociación, en realidad, de ex alumnos, que nos unía a todos, te daban información, tenías muy buena relación de esa forma, el LinkedIn de esa época, y dijimos, vamos a armar algo parecido, entonces armamos a Degra, la asociación de graduados de económicas, después, yo la creé, la fundamos, y después, llamamos a elecciones, y hizo, por supuesto, el fundador, son los primeros que dirigen, después llamamos a elecciones, y siguió su camino, como una asociación profesional, sin ningún problema, yo seguí dictando clases ahí, a su vez, empecé a trabajar en, Cian Vitela, como analista de sistemas, y era mi profesión, que había sacado de Lomas, digamos, administración y analista, y de ahí, fui a Bayer, en la parte de informática, muy, muy inicial, en esa época, no había ni computadoras personales, o sea, 1982, 83, una cosa así, recién se empezaba a usar, el procesador de textos, vía sistema 36, de los ordenadores principales, de ahí, fui a Loma Negra, donde hice una carrera larga, de 12 años, fue muy linda la carrera, en Loma Negra, Headquarters, en Diagonal y Florida, trabajé también, creando, el centro de soporte, o el Headdesk, que es ahora, no había ninguno, fue el primero que se creó, me tocó presentarlo, en sesiones de informática, de grupos de informática, de congresos, creamos así el Headdesk, fuimos la forma de meter, computadoras personales, dentro de la empresa, me tocó hacer cosas insólitas, como organizar el cumpleaños, perdón, el casamiento de la nieta de Amalita, vía computarizada, porque era un boom, en ese momento, fue muy, muy divertido todo eso, y la pasamos muy, crecí mucho en Loma Negra, aprendí muchísimo de organización, de empresa, una empresa muy especial, porque tiene una dueña, y estaba en todo el país, y de ahí pasaste a, y de ahí pasé a Román, al grupo Román, que también tuvimos que crear, una empresa desde cero, en la terminal de contenedores, en Dock Sud, Exolgan, que pasó en el primer año, a tomar el 30% del mercado de contenedores, fue un éxito total, esa dedicación, fue un año y medio, sin fines de semana, sin vacaciones, un año y medio trabajando, sí, para crear una empresa de cero, con Alfredo Román, que era mi jefe, o sea, y una empleada mía, era la hija de él, Mirá, ¿y de Román a dónde fuiste? Y de Román, con el trabajo que hicimos ahí en Román, fue, yo empecé a publicar artículos en ámbito financiero, de informática, ahora hicimos algo, informatizamos la terminal de contenedores, una de las primeras en Argentina, trajimos Hangel Computer, computadoras de mano, que se la damos a los operarios, para localizar los contenedores, y tener el inventario perfecto, vos te tenés que imaginar, en 1985, me acuerdo perfecto, porque viví ese proceso del otro lado. Bueno, entonces, salí en varios artículos, cosas, y, un headhunter, me llamó directamente, me dijo, mira, hay una empresa multinacional, que está buscando un nuevo, gerente de IT, si querés venir, es una oportunidad interesante, y dije, bueno, vamos a ver qué es, y, era Pfizer, entré a Pfizer, y de ahí, 25 años trabajando en Pfizer, por cuatro años, en Virrey Loreto, y Cabildo, en Belgrano, ahí, empecé como IT manager, después fui el regional manager, manager regional de IT, para Argentina, Chile, Perú, y Uruguay, y, como formamos una red informática, entre los cuatro países, fue algo insólito, para Pfizer, que no lo podían creer, teníamos un computador central, en Argentina, y le damos servicio, a los otros países, me pidieron, gané un premio, de Pfizer, en ese momento, eligieron una persona, de Europa, y otra del resto del mundo, para ir a Headquarters, como un premio, a trabajar, por un año y medio, y era un año y medio, para aprender, dos cosas, inglés, y corporate culture, cultura, cultura corporativa, pero al año mismo, me dijeron, no, mire, usted qué desee, le damos una posición, la posición era fija, pero era como vos, tenías que volver al año y medio, era una posición real, y me dijeron, ahora se queda permanentemente, si quiere, ok, me dieron a Green Card, me quedé dentro, y seguí la carrera, dentro de Pfizer, en la parte de informática, antes de seguir ahí, antes de seguir ahí, vamos a recapitular, ahora, vamos a lo de Pfizer, así vamos a hacer, un poco una síntesis, de cómo llegaste a Nueva York, habiendo partido de Lomas, algo que me hiciste recordar, con una alegría enorme, ese acto en la Plaza Grigera, creación de la universidad, ¿te acordás? Creo que había unos chicos, con unos estandartes, la hoja verde de la facultad, de la universidad. Bueno, sí, la hoja de la universidad, era el lobo, sí, el lobo de la universidad. Eso lo tengo en mis retinas, ¿no? Creo que fuimos unos privilegiados, de estar en el acto, de fundación, creo que, verdaderamente, el presidente en ese entonces, era Lanuce, y fue a firmar, el decreto, porque fue decreto, porque era un gobierno no democrático, pero que yo justamente recuerdo, con una alegría enorme, porque la creación de la Universidad Nacional, de Lomas de Zamora, para mí fue algo, terriblemente emblemático, memorable, y creo que, si mal no recuerdo, firmaron en la municipalidad, entraron en la municipalidad, pero haber estado en ese momento, yo no me lo olvido, yo estaba en primer año, en el secundario, y fui ahí, porque hice un trabajo, en el secundario, yo había seleccionado, un artículo, del diario Clarín, que decía, Lomas de Zamora tendrá universidad, para mí fue, algo extraordinario. Y después, vos tuviste el privilegio, creo que en el primer, corregime, el primer, cuatrimestre, del 73, curso de ingreso. Ah, sí, bueno, fuimos los primeros alumnos, no había nada, había un curso de ingreso, y después del curso de ingreso, se pasaba el primer año. Efectivamente, creo que ingresaste a la carrera, claro, la carrera la iniciaste, porque estamos hablando de la historia de la carrera, ¿no? La iniciaste en el segundo cuatrimestre del 73, ¿verdad? Claro, claro, exacto. ¿Cuándo te graduás? En el 79, creo que fue la segunda camada. Claro. La primera camada salió en el 79, el primer semestre, creo que fue el 79, el segundo semestre. Exacto, ahí estamos hablando. Yo ingresé a la universidad en el 77, digo esto para que vean, cómo uno se reflejó en los primeros graduados, creo que el primer graduado, una persona que yo empecé a dar clase con él, que quiero mucho, que es, falleció pobre Canay, y el profesor Canay, no sé si me acordás. Sí, sí, cómo no, sí, sí, es muy divertido. ¿Cómo? Era una persona muy divertida. Extraordinario, el mejor de los recuerdos, más nos hacía reír. El mejor de los recuerdos, fue profesor mío, me invitó a la administración financiera con él, pongo el amor del corazón, mi mayor admiración por él, pobre, en paz de casa. Yo lo conocí como compañero alumno, y era un tipo siempre alegre, divertido, y con buenas notas. el Pocho Canay. Muy bueno. Y yo, ¿por qué hago colación a esto? Porque los primeros graduados son licenciados en administración, después se puso la carrera de contador, en el 77. Bueno, vamos a, ahí, vos, por todo el perfil, sos un IT manager, ¿sí? Tu desarrollo fue en área de sistemas. En Argentina, se hizo una excelente gestión, cuando vos hablaste de la Hangel, y todo eso, nosotros se la damos a la fuerza de venta, yo trabajaba en la industria farmacéutica, por eso te decía del otro lado. Pero vos eras un avanzado, porque evidentemente Pfizer es una empresa extraordinaria, pero aparte, bueno, hiciste todo, trabajaste en ese proyecto, para informatizar, digamos, del primer nivel de las compañías. Sí, para, en la Hangel, fue lo primero que hicimos para, la terminal de contenedores de Alfredo Román. Ah, online, perfectamente ubicado, porque vos tenés que recibir un camión, en la entrada, y ese camión tiene que, tiene que decirle, vaya a tal coordenada, a buscar su contenedor. Y tiene que ir a una grúa a buscarlo. Sí, te digo, no entres en lo técnico, porque nos vamos a marear, pero básicamente, para ver procesos. Es como que, informática aplicada al negocio, informática aplicada a un proceso, correcto. Y con eso salió tan bien, que después, me pidieron que pasara a Pfizer. A Pfizer. Bueno, y en Pfizer ganaste un premio, y fuiste a Estados Unidos, para hacer un training, digamos, la idea tuya, fue a Estados Unidos, un training, donde querías, básicamente, dos cosas en el propósito, ¿no? Inglés, y cultura corporativa. Eso fue lo que me asignó mi jefe, lo que, el premio lo logramos, porque creamos un, una network, que llamamos Solanet, South Latin America Network, vos tenés que imaginar, hablando de esto, en 1995, ¿no? Sí, sí. Una red, solamente para cuatro países, que yo tenía conectado a Argentina, con Chile, vía cable, vía... Sí, no, tremendo, me acuerdo perfectamente lo que era. Tenía conectado Perú, vía satélite, y tenía conectado Uruguay, vía un cable submarino. No, eso no lo podían entender en Estados Unidos, me mandaron un auditor, para ver cómo tenía configurado todo eso, que los tres países tenían servicio informático, de esa forma. Sí. Y se fueron, de una forma tan contentos, que mirá lo que hicieron, nos pagaron el servicio. O sea, a partir de ese momento, Filipe, te dije, esto está tan bueno, que nosotros le pagamos todos los meses el servicio. No quiero entrar tanto en lo técnico, porque, claro, como pasó tanto tiempo, viste, quiero hacer un poco más foco en el management, porque es un poco lo que vos nos podés brindar, sobre todo, ¿por qué? Porque no tenemos demasiado tiempo, y tampoco quiero distraerte a vos, desde el punto de vista de management, esa red que formamos, no era una red técnica, era la forma de dar servicio, desde un lugar centralizado, a distintos sites. Cada uno tenía el mismo sistema, había un solo sistema de mantenimiento, en Headquarter, había un solo lugar de desarrollo, y todos tenían un Helldesk para ello. O sea, desde el punto de vista de negocio, bajamos a la mitad de la dotación que necesitábamos, y dábamos servicio perfecto con Sunsystem. Sunsystem era la aplicación que teníamos, para finanzas. Pero, desde el punto de vista bien, bien de negocio, el caso era, cómo tener online, cuatro países al mismo tiempo, con un solo sistema, todos organizados, y un solo mantenimiento, y un solo desarrollo. Y fue lo que revolucionó en Pfizer. Ok. ¿Y qué te iba a decir tu jefe en Pfizer? ¿Quién era? Mi jefe en Pfizer era el director general administrativo, el CFO. Ah, ok. Eso es una vieja teoría. La posición de IT dependía del Chief Financial Officer. Ah, ok. Es una vieja discusión, uno siempre, de que si IT depende, o de finanzas, o depende de la dirección general. Claro. Y te digo que eso sigue hasta el día de hoy, y hasta en Pfizer, en Soetis, en cualquier empresa, depende del clima político, va a un lado o al otro. Yo, por ejemplo, en Jering Plow, dependía, era una gerencia aparte, IT era aparte. No dependía, dependía, a ver, en cierto modo también lo que decís vos, a veces dependía de finanzas, es muy claro lo que decís vos, es ahí un intermedio. A mí me tocó hacer trainee en sistemas, y es verdad lo que decís, dependiendo de las estructuras, pero en general, yo creo que hoy llega en un lugar IT, me parece, para salir. El tema de, desde el punto de vista organizativo, de diseño organizacional, en una empresa, IT es un área que da servicios a todos. Exacto. Entonces, teóricamente es como auditoría, tendría que estar colgado de la dirección. ¿Por qué? Porque si depende de un área sola, de finanzas, el director financiero va a pedir siempre que le haga las cosas para él. Absolutamente. Y después el resto, que aguanten, que esperen, de producción, de finanzas, de marketing, que esperen primero terminar con lo mío. Entonces, por eso, al principio, es como que al principio, finanzas lo toma, porque tiene que hacer todos sus sistemas, financieros, todo la parte contable. Después la parte analítica contable. Y después, cuando empezás a decir, pero, IT puede dar más, puede dar marketing, puede dar ventas, puede dar producción, puede dar manufactura. Entonces, ahí dicen, ok, pongan a IT a depender de la dirección general. Claro. Yo no tengo duda de eso. En la estructura que estaba yo en ese momento, en Jorimplau, en realidad dependía como de un vicepresidente. Era una estructura compleja, pero no estaba en relación directa a administración y finanzas, así que está muy bien. Bueno, vas a Estados Unidos, y ahí te quedás. ¿Cómo fue ese cambio cultural? ¿Cómo fue esa transformación cultural? Y un poco describíme Estados Unidos. Brevemente, así vamos al management. Sí, primero, también es para entender que yo fui transferido por la empresa. O sea, ni siquiera lo pedí. O sea, no es que estoy haciendo alarde de nada. Simplemente es la realidad. A mí me llamaron un día por teléfono mi jefe de Estados Unidos y me dice, mira, tengo una oportunidad para vos de venir a Estados Unidos. Fuiste elegido, junto con el IT de Francia, para venir los dos juntos acá y entrenarse por medio año. Bueno, digo, bueno, medio año está bárbaro. me entreno que quieran darme de inglés y corporate coaching. Y después me llamó de nuevo a las dos semanas y me dice, mira, en realidad, medio año no es, es un año y medio. Porque es mucho el programa que tienen que hacer. Bueno, ningún problema, voy para allá. Pero me llevaron con todo. O sea, me llevaron con una visa L1, son de ejecutivos rotando en el mundo. Una visa muy difícil de conseguir. Solamente se la dan a personal de la empresa cuando lo mueven a los headquarters. Y me la dieron también para mi esposa, que no tenía esposa, estaba divorciada, y para mi hijo, que mi hijo lo tenía de siete años. Entonces, a él le dieron una visa L2 conmigo. Y él venía cuando terminaba las clases en Argentina, él estudiaba en Belgrano, en Misericordia. Cuando terminaba las clases, él venía en invierno, vacaciones de invierno, vacaciones de julio. Todo pago por la empresa. O sea, vos tenés que darte cuenta de que no es, es un caso muy especial. Muy especial. Que no es que vos vas de turista y te quedás. Eso no es. Ni tampoco que fui contratado. Fui personal transferido. Entonces, es mucho el beneficio que hay. Lo que se llama expatriado. ¿Expatriado? Bueno, sí, no podés ser teóricamente expatriado en el país del Headwater. Por eso, es una diferencia corporativa. Ah, ok, ok. El expatriado se le paga todo. Todo. O sea, me pagás la casa, el alquiler, todo. Son muy pocos y esos son afuera del país. Normalmente, hay expatriados en Argentina. El country manager de Pfizer Argentina, hoy creo que es un argentino. Pero el anterior, cuando yo estaba allá, era un escocés. A ese lo trajeron de Escocia, lo mudaron con toda la familia y le pagaron todo. Completo. Alquiler, casa, educación de los chicos, todo. Es un costo altísimo. Altísimo. Cuando vos vas al país del Headwater, no hay expatriación. Claro. Porque vos estás en el país de origen. Entonces, ahí lo que te pagan simplemente es tu sueldo. Te dicen, toma tu sueldo, aquí lo tenés. Me hice un estudio de cuánto ganaba en Argentina, cuánto podía ganar en Estados Unidos. Y dije, ok, me dieron un sueldo decente y me quedé ahí un año, por un año y medio. Ya te digo, con mi hijo viniendo con viajes, tres viajes por año sin cargo por la empresa. Y al año mi jefe me dice, mira, esto anda tan bien que queremos ofrecerte que te quedes. Definitivamente, hay un puesto para vos y business manager para Japón, Asia y Latinoamérica. Ok, me quedé y lo único que mi jefe me dijo, bueno, ¿qué querés a cambio? Digo, yo no quiero nada a cambio. Lo único que sí, si me podés conseguir la Green Card, conséguimela porque quiero dar clases en la universidad. Porque cuando vos tenés una visa en Estados Unidos, una visa L, una visa H, podés trabajar para un solo, un solo empleador. Para trabajar para más de un empleador no es posible. La única forma es que seas residente permanente en tu famosa Green Card. Entonces el tipo me la ofreció, me dijo, ok, la tenés, al año me la dieron y ahí pude empezar a dar clases en NYU. ¿Estuviste 15 años en Pfizer, en Estados Unidos? Desde 1999, 21 años. Ok, 21 años, bueno. Así, pero muy rápido, ¿qué funciones tuviste en esos, qué puestos diferentes, siempre en IT? Sí, siempre en el área de IT. IT en Pfizer es muy diferente de otros IT. Inclusive no se llama IT, se llama BT, Business Technology, no es Information Technology. Ah, Business Technology. Business Technology porque está pegado al negocio. Nosotros trabajábamos, yo era BT Manager, mi primer puesto fue BT Manager en Licensing and Development. Yo vivía adentro del departamento de Licensing and Development y le daba soporte a ellos. Yo les desarrollaba sistemas que necesitaban para cualquier Merchant and Acquisition que ellos tenían. En Licensing and Development es eso, en términos modernos es Merchant and Acquisition. Exacto. Después de eso me ofrecieron pasar al área de Japón, Asia y Latinoamérica, que es cuando me dieron la Green Cup y en ese caso trabajaba dentro del departamento regional de Latinoamérica y Asia y África. era una combinación, una cosa combinada, dependía, se combinan las regiones dependiendo de las ventas que hay. Él trabajaba con eso. Después de eso, como trabajé mucho con Latinoamérica, mi jefe me dice, mira, ahora te falta exposición a Estados Unidos porque vos seguís siendo internacional, tu inglés es razonable, pero tenés que tener más exposición. Ok, me pasaron como BT Manager, Business Technology Manager, a World Wide Safety. World Wide Safety ahora es muy conocido porque es el área que estudia los efectos adversos. Esta es la vacuna de Pfizer. Si tiene efectos adversos o cualquier producto que tenga efectos adversos va a esa área que son 600 personas que manejan todos los efectos adversos de todo el mundo. Y tenía que estar ahí metido en ese departamento y darle soporte a ello. Me tocó hacer el primer sistema de efectos adversos globales. En todo el mundo se reportaba efectos adversos. Nosotros lo tomábamos y reportábamos a la FDA, a la Food and Drug Administration. Y después de eso apareció una oportunidad en Animal Health. Pfizer tiene que entender que hay una parte de división de salud humana y una parte de división de salud animal. Entonces, las dos aprovechan Research, aprovechan Laboratorio y todo es lo mismo. Ahí pasé a la parte de salud animal a cargo de Latinoamérica, Asia y Canadá. Y daba IT soporte a todos esos países. Tuve que crear para eso. No teníamos nadie. Tuve que crear toda la estructura con 12 personas para en cada país tener gente y me tocó trabajar 6 años dando vuelta por todo el mundo. Para armar la estructura para darle soporte como decimos al cliente. O sea, así como yo trabajaba metido adentro del departamento de World by Safety ellos tenían que estar metidos adentro del gerente general de China, del gerente general de Australia. Y cada uno tenía una persona impuesta y los recorría, le daba sus objetivos, sus tareas y lo verificábamos eso, lo seguíamos todos los meses. Y después de eso, Pfizer decidió hacer un spin-off, o sea, hacer lo que se llama un divestiture, separar una parte de la empresa y ponerla en el mercado. Y esa parte fue salud animal donde estaba nosotros. Entonces, ese spin-off se hizo, ninguna empresa tuvo posibilidad de comprarla porque eran 14 mil millones de dólares sin impuesto, con impuesto era 20 mil. Entonces, lo que se hizo se puso en el mercado, se hace lo que se llama un IP, o sea, se pone en el mercado en la empresa. Sí, oferta inicial de acciones. Sí, sí, oferta inicial de acciones. Y compraron las acciones, las compró la mayoría de Pfizer y demás, fueron comprando gente privada, todo, pero fue un éxito. El primer día la acción subió de 20 a 25 dólares. Y esa es la creación de Soetis. Sí, y ahí se creó como empresa, la empresa formalmente llamada Soetis, y es la empresa en la cual me retiré, es un spin-off de Pfizer y es la primera empresa mundial de salud animal. O sea, cuando uno busca cuánto vende cada empresa, Soetis vende 6 mil millones de dólares por año, es la primera en todo el mundo. Correcto. Mi esposa trabaja en Soetis, ella trabaja en Soetis, sigue trabajando ahí, en la parte de IT también, y bueno, me retiré de ahí el año pasado. Soetis es hoy, es una empresa separada totalmente de Pfizer, pero ¿quién la controla? ¿Tiene, digamos, un accionista controlador o la acción está muy diversificada y Pfizer no tiene control sobre la compañía? No, la acción está diversificada, están diversificadas, Pfizer tiene directores adentro, tiene asesores, el 95% de la gente que trabaja en Soetis viene de Pfizer, o sea, yo fui de Pfizer como mucha gente más, mi jefe. Pero Pfizer no la controla hoy por hoy. No, es como un primo hermano, es como un primo hermano. Son empresas donde Pfizer tiene alguna inversión y tiene gente ejecutivos de ahí que eran de Pfizer y tiene ejecutivos en el BOR, pero no es controlada en absoluto, se maneja por su cuenta y por eso la acción que empezó en 2012 a 20 dólares hoy está en 120. Fue subiendo muchísimo más que el nivel de Pfizer. Espectacular. Como sé que nos va corriendo el tiempo, quisiera ahora, si te parece bien, entrar a la parte de vos como manager, hacerte algunas preguntas muy rápidas, por ejemplo, ¿cómo es la entidad típico de tu trabajo? ¿Cómo manejas tus agendas? ¿Cómo lo haces? Bueno, todo depende de la función que tengas. A mí me tocan varias funciones para hacer, pero básicamente en todas las funciones en una corporación lo que se basa es en sus objetivos anuales. O sea, sea quien sea vos, desde presidente al director ejecutivo, a lo que fuera, al gerente general de un país, o un director de área o un manager, cualquiera de esas personas siempre tiene objetivos para cumplir. Nosotros lo que normalmente hacíamos era recibíamos del board los objetivos, la estrategia de la compañía, eso lo recibía nuestro CIO, Chief Information Officer, y él generaba sus propios objetivos en base a las estrategias y objetivos de la empresa. Sobre eso nos las derivaban a nosotros y nosotros hacíamos las estrategias que necesitábamos para llegar a esos objetivos. Y eso se plasma en un sistema computarizado totalmente donde vos pones tus objetivos personales y los de tu team. Todo tu team empezás a hacer la cascada de objetivos. Y los objetivos tienen que ser mesurables, tienen que ser muy claros y tienen que estar con una fecha de inicio, fecha de terminación y distintos conceptos porque en base a tus objetivos te van a dar tu bonus anual. O sea, eso es una cosa que es diferente de Argentina que es para explicar. O sea, cuando uno trabaja en una corporación, a mí no me tocó siempre en la misma forma, mi señora trabaja en lo mismo y es el mismo procedimiento, a uno le dicen ok, por año vos vas a ganar esto, es un sueldo anual, no sé, 50 mil dólares. Es totalmente ficticio porque 50 mil dólares no gana nadie acá, pero bueno, es el sueldo de un cadete de la policía cuando ingresa. Pero supone, 50 mil dólares. Esos 50 mil dólares son anuales y te los pagan por mes. Te van a dar cerca de 4 mil dólares por mes. Pero aparte de eso, si vos cumplís tus objetivos del año declarados y revisados durante el tiempo del año y al final del año cuando vos revisás todos esos objetivos, vos tenés derecho a un bonus. El bonus es entre un 15 y un 25% de todo lo que ganaste en el año te lo dan en la revisión del bonus anual. Y eso depende de tu performance. O sea, si haces un estudio anual de performance y dices ok, vos superaste tus objetivos en un 120%. Hiciste más de lo esperado. Ok, tenés un 120% de bonus en vez de llevarte el 18% normal te llevas el 22%. Y esa plata te entra en tu cuenta bancaria. Sí, correcto. No es como un aguinaldo o nada así. Depende de tu performance y depende de tus objetivos. entonces, yendo al tema de que me preguntás ¿cómo trabajás? Primero tenés que tener las estrategias de la empresa formar los objetivos individuales y en base a esos objetivos individuales se forman todas las tácticas necesarias para llevarlos para llevarlos a cabo y eso forma parte de tus objetivos. Si vos no los cumplís primero que no vas a terminar el año si no los cumplís porque seguramente te van a sacar y si los cumplís más o menos te van a decir ok, 80% te doy. Si los cumpliste perfecto 100% te van a dar 100%. Si hiciste más te van a dar un poco más de lo que te doy. Una pregunta si tenemos que poner así también muy rápido horas de trabajo cómo es un día típico cuántas horas trabajan eso depende de muchas cosas pero te diría no hay no hay ningún esfuerzo que no sea compensado en general. Yo por lo que vi siempre te lo compensan. Nadie trabaja que yo haya visto de mis colegas 8 horas o 9 horas. Nadie. Nosotros trabajamos en IT por ahí es diferente pero mi señora está trabajando el fin de semana sin ningún problema. Sábado y domingo completo en plena playa. O sea en vez de ir a la playa sábado y domingo completo. Porque hay que largar un sistema tiene que hacer migración de datos tiene que hacer el training. en promedio se trabaja mucho más que 8 horas. Yo te diría que si pones un promedio son 12 horas por día. Vos sabés yo tengo para un director un manager porque aparte no me digas el que saca fotocopias es otra cosa. Para vos querés ser un manager son 12 horas por día y vas a estar conectado a toda hora. Exacto. Me viene muy bien pues yo siempre digo a los chicos bueno yo la verdad que me voy a quejar si toda mi carrera trabajé medio día a veces un poquito más pero siempre medio día y me dicen qué suerte que tuviste medio día 12 horas a veces trabajé 14 a veces 16 Es cierto sí 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 y los fines de semana obviamente lunes a viernes es para los que tienen pero cuando vos querés ser un buen manager un buen director sabio domingo muchas veces te lo pasás trabajando Sí y aparte estás conectado a toda hora o sea yo tenía imagínate que cuando tenía a cargo Canadá Latinoamérica y Asia imagínate el time zone que tenés empezás a trabajar a las 6 de la mañana y terminás a las 12 de la noche Exacto Y a mí me piden mitins a las 11 de la noche de acá pero son las 11 de la mañana de allá Y me llegaron mitins a las 3 de la mañana que yo tengo que explicar muchachos yo tengo que dormir aunque sea 6 horas por día déjeme dormir de 12 a 6 y ahí me salvé los mitins a las 3 de la mañana Pero si no vos estás dando servicio a un área que trabaja en distinto time zone bueno arreglátela si tu problema es tu job description Claro digo esto porque viste hay a veces una cultura naif o alguien que te dice no no viste está lindo sí está todo muy lindo pero cuando estás adentro es bravo es bravo yo sin ir más lejos Nadie te va a regalar nada nadie te regala nada y cuesta cuesta tu tiempo cuenta el tiempo de la familia cuando están en la familia porque nada es gratis podés viajar por el mundo sí viajar ¿para qué? porque yo voy de un país al otro nada más que al hotel a cenar y después vuelvo porque a mí la empresa no me deja el fin de semana de vacaciones hermano el fin de semana yo tengo que estar de vuelta para no gastarle a la empresa fíjate con Latinoamérica más o menos Estados Unidos el time zone es parecido pero yo tenía con Alemania 5 horas de diferencia y es 5 horas de diferencia viste que en Europa los viernes por ejemplo se van a las 12 yo tenía que levantarme y antes no tenía la posibilidad estoy hablando en la década del 80 yo tenía que hablar y tenía que ir a las 3 de la mañana a hablar y tenía que ir a la oficina claro es así y hoy no es pasado todo esto hoy por hoy el que está trabajando en una corporación sabe que cuando entras sabe cuando entras y no a la hora que salís exactamente exactamente y por qué por lo menos tenés completos objetivos si no llegas a tu objetivo no cumplís tu palabra no tomás el bonus te pones en contra de tu team porque creas un problema a todo tu team porque vos no lo crees entonces todo eso tenés que dar tu tiempo y manejarlo lo más posible por supuesto le tenés pedir recursos a la empresa porque tampoco podés caer en el tema de que vas a trabajar siempre 14 horas por día yendo a fin de semana pues después tenés errores en el problema entonces los 14 horas sí durante los periodos críticos estar conectado todo el día nadie te lo va a decir en tu shop description no pero lo sabés existe el concepto de horas extras no obvio que no hay horas extras todos sabés por qué porque todos quieren esos puestos pero es como que no se imaginan lo que hay detrás de esto entonces es muy bueno que digamos yo lo puedo contar viví la misma experiencia trabajando mayormente en Argentina pero en compañías siempre internacionales incluso en las compañías argentinas también pero bueno saberlo desde tu parte vayamos a algo a ver ya no específicamente en la posición de Haití aunque obviamente yo fui de marketing y también de finanzas pero vos mayormente de Haití habilidades directivas para estar ahí para jugar en la Champions League ¿no? o para jugar en en la liga de Estados Unidos en esa superliga de trabajar en empresas muy desafiantes ¿qué habilidades directivas crees que son claves? ¿qué te ayudó a vos? bueno a mí me tocó trabajar aparte muy cerca de todos los boards o sea por estar en Haití a cargo de soportar las áreas regionales yo estaba en los leadership teams entonces me tocó estar con los leaderships de cada región los country managers el regional manager el presidente actual de Pfizer el CEO de Pfizer era mi cliente era el el que estaba en cargo de Europa tuve tuve contacto con todos ellos o sea vos ves el estilo que tiene cada uno y cómo y qué es lo que se necesita para ser un un real director de empresa un ejecutivo de empresa primero dedicación completa o sea no tenés que pensar en que ok fin de semana que voy a hacer bueno podés planearlo si te sale bien hacelo pero por ahí tenés que hacer algo el fin de semana que es para tu empresa y más eso es internacional tenés que viajar me tocaba viajar tres semanas en on the road o sea tres semanas seguidas para ahorrar plata y no volver de vuelta a la base y ir a otro país entonces dedicación full time primero olvidate de que vos te crees que siendo ejecutivo vas a tener una oficinita exquisita con vista a la calle 42 o a Times Square y entrando y saliendo de 9 a 5 eso no existe en ningún lado no hay segundo tenés que tener un conocimiento de todas las áreas del negocio es un tema muy delicado normalmente o sea quien llega a alta dirección primero tienen que saber yo te lo digo y quizás por lo que lo viste en la parte farmacéutica en la parte farmacéutica quien llega a ser el country manager alguien que primero haya vendido si no vende no sabe qué productos tiene o sea tenés que vender tenés que saber marketing alguien de IT puro muy difícil llega a ser CEO o CFO lo mismo porque son áreas de soporte del negocio son áreas que llaman enabling function son áreas que le dan soporte al negocio a las business lines las business lines son las que generan la plata quienes son bueno el que vende primero ventas y marketing que lo llamamos comercial después el que produce manufactura después el que investiga research esas son las áreas más típicas de negocio que la gente que trabaja en esas áreas puede aspirar a ser un country manager o estar en el bond si vos lo quisieras ver pero si no vendés te garantizo que no 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 yo conocí casos en Pfizer Argentina en donde el gerente financiero siendo un gerente general financiero un CFO pasó al área de ventas como director de un área y el tipo le dijo yo lo hago por inversión porque yo sé que no llego nunca a ser director de la empresa si no sé vender así que me bajó un nivel se metió en ventas y después fue y no es historia después fue el director el gerente general de Pfizer Argentina y ahora es el gerente general de Bagón pero el tipo si lo conozco tiene mi apellido Vázquez exacto lo conozco perfecto lo conozco trabajamos juntos por años porque yo él era mi par en finanzas y yo era el par de lo entrevistaron los chicos el otro día lo entrevistó una alumna porque yo les hago hacer un trabajo yo te voy a contar la historia de otro Vázquez de Gabriel Vázquez yo estaba para ser director de finanzas director financiero o sea venía ahora los cuatro son diferentes pero yo manejaba todo el área de planeamiento de evaluación de proyectos financiero y yo me quiero pasar a marketing porque ya había trabajado algo en marketing analista de marcas en Colgate y me dicen pero si vos vas a tenés la carrera en finanzas pero mirá que vas a tener que empezar bueno también vas a tener que bajar qué sé yo y tuve un jefe extraordinario me acuerdo un jefe extraordinario que me dijo yo lo voy a pasar en el mismo nivel pero esto lo hago por quien era yo digamos me pasaron en un mismo nivel lo que hicieron fue muy inteligente no me ascendieron en finanzas de inmediato me pasaron en marketing al mismo nivel para no tener que bajarme pero la remé ahí trabajé 18 horas por día porque me tuve que ver toda la escuela de ventas lo que vos decís toda la escuela de ventas después hice toda la escuela digamos para mí en las empresas farmacéuticas el gran líder maneja marketing y también maneja la ejecución del marketing la promoción y la venta a veces hay distintas estructuras tuve que aprenderme todo fueron años tremendos y bueno después pude manejar una startup como vos decís después tuve que hacer una startup pero finanzas me fue importante conocer la planta los costos fue importante conocer algo de IT me fue importante conocer algo de human resources me fue importante pero lo que definió para que yo fuera a esa posición fue marketing marketing con el concepto de conocés la calle conocés las ventas y conocés el planeamiento del sector y vas a es tal cual lo describiste y el mensaje para los chicos es simple o sea nunca te podés quedar en la misma posición o sea si uno se cree que va a ser IT de por vida a mí me tocó hacer IT pero en distintas funciones tuve la posibilidad de pasar terminé haciendo Merchant and Acquisition la persona única de IT para cualquier compra de empresas o venta de empresas muy lindo es un tema un temazo es algo único muy poca gente lo puede hacer pero aprendí un montón porque fui rotando lo mismo para cualquiera de los chicos que tenemos en línea si uno quiere enriquecerse primero con conocimiento nunca en el mismo sector porque es el mismo procedimiento hay que salir de la zona de confort entonces uno sale y va a otra área donde por ahí no tiene todo el conocimiento pero lo podés adquirir con buen mentoring o con soporte educacional y vas creciendo de a poco en toda la empresa pasando por todas las áreas diferentes mirá esto alguien dice Merchant and Acquisition ¿qué harán? yo me acuerdo vamos a poner en contexto a los chicos la etapa la etapa de Business Week un tiburón Pfizer es un tiburón estamos contándole porque los chicos no son de otra manera Pfizer es la empresa que se deblute a todo vive fusiones y adquisiciones fusiones y adquisiciones de hecho yo trabajé en Wyatt que fue comprada por Pfizer entonces para que vean un poco la función estratégica que significa para una empresa como Pfizer el Merchant and Acquisition porque es fácil de entender desde el punto de vista organizativo es así una empresa vende determinada cantidad no sé 50 mil millones Pfizer vendía 50 mil millones de dólares por año y en un momento Wall Street y también tus stakeholders los dueños de acciones te piden más dicen ok tenés que ganar más tenés que vender más o tenés que reducir los costos para que me dé más interés las acciones para que me paguen más entonces la forma es o reducir los costos lo cual implica muchos complejos procesos dentro de la empresa de reducción de personal de procesos de ingeniería de reingeniería es muy complicado otra opción es vender más de lo que vos tenés sí pero el mercado no está directamente esperando que vos le vendas más cada año mucho más entonces para tener más venta y más ganancia lo que se hace es ok qué empresa puedo comprar que sea acorde a lo mío que me falte en el porfolio el producto la compro meto todos esos productos y elimino la mayoría de lo que sean los gastos de personal de la otra empresa con esa forma consigo un boom en la empresa nueva como Pfizer compró a Wyatt compró a Wyatt y seguramente de Wyatt se quedó con la gente que estaba en el producto con la gente que más le interesaba hay gente que por ahí se quería ir y le dan un buen package para irse lo mismo pasó con Farmacia que es otra empresa que compramos muy grande y en definitiva lo que haces es meter levantar muchísimo las ventas y levantar muy poco los costos entonces cada vez es más profitable más gananciosa la empresa por eso existen las Mercer and Acquisitions si se hacen bien ahora si vos compras una empresa y no la sabés integrar dentro de una empresa te crea un problema cultural dentro de una empresa que hay dos empresas en una y es un desastre es un tema muy riesgoso y muy complicado para cerrar un poco el tema de Pfizer no sé ¿seguís teniendo contacto con Vázquez? Edgardo creo que es el nombre ¿no? Edgardo Vázquez seguimos por LinkedIn lo felicito hace poco porque él asumió como como gerente general de Vagó y demás pero nos mantenemos en contacto como profesionales en LinkedIn siempre trabajamos juntos compartimos muchas cosas juntos nos peleamos muchas veces juntos profesionalmente pero nos respetamos él es contador él hizo su carrera en finanzas y después pasó a marketing es uno de los mejores contadores que he visto es uno de los mejores contadores que he visto sí, sí yo lo conozco él se trabajaba de mañana a la noche todos los días muy buen muy trabajador yo me tocó no trabajé directamente o sea fui contratado con PWC para asesorar a Mar a todo lo que fue el proceso de escenarios de estrategia y Vázquez es muy agradable trabajar con él un gran líder y como vos decís estaba a disposición de su equipo porque yo veía cómo se relacionaba con el equipo excelente muy buen es una muy buena carrera en la empresa era un gerente financiero cuando trabajamos juntos era un gerente segundo financiero porque él tenía el gerente financiero arriba como yo lo tenía y pasó de ahí a ser primero director financiero cuando lo reemplazó a este y después se pasó a marketing y después de marketing siguió comercial y terminó siendo el director general de la empresa y después pasó a Vagó o sea el tipo dedicó muchísimo tiempo aunque no lo creas me estoy quedando sin batería por eso por eso que quería avanzar porque sé que de tus tiempos perfecto realmente no hizo una excelente carrera y esto es un poco lo que queremos mostrar profesionales que tienen una profunda dedicación no se llega de casualidad acá hay causalidad hay mucho trabajo hay mucho esfuerzo hay mucho mérito te voy a mostrar en un minuto te acordás el te quiero compartir la pantalla para que veamos el modelo Lomas a ver si te puedo compartir la pantalla ahí estás viendo no todavía no ahora sí Lomas sí el modelo de los pilares Omar esto es es un modelo que yo normalmente tardo dos o tres horas en explicarlo vos lo vas a entender muy rápido pero qué queremos decir básicamente es un modelo de nuestra facultad un modelo que está en permanente evolución siempre hay cosas para incorporar pero lo que más me gusta es que alguien con la experiencia que vos tenés lo evalúe lo ponga digamos hacia prueba yo básicamente lo que digo es lo siguiente esto se basa en que un director general de una compañía y también lo hago no solamente a nivel de CEO sino de C-level porque para mí la tarea de la dirección no es de un solo hombre sino de un equipo y si este Chief Executive Officer o como se llame la función del número uno no trabaja con su C-level estamos mal entonces todo ese C-level en general tiene que estar básicamente que resolver hay procesos de negocio procesos de dirección de personas y los procesos de configuración institucional ahí es un poco los modelos desde el punto de vista del que tiene que hacer y qué competencias tiene que tener básicamente yo digo bueno ok tiene que hacer muchas cosas pero la clave es la compañía y él deben tener valores hay una misión una visión y a mí me gusta mucho hablar de propósito y básicamente va a tener que lograr la sostenibilidad de la empresa y esto lo vamos a ver en o sustentabilidad que también le decimos en Latinoamérica a mí me gusta más sostenibilidad hablamos del people el planet y el profit como la triple línea de resultados hoy podríamos agregar la dimensión pública la dimensión emocional pero la clave es que este hombre qué tiene que hacer y bueno para mí fundamentalmente y ahí es donde reivindico más allá del título la licenciatura en administración como conjunto de conocimientos para mí estamos hablando del management y dentro del management hay para mí dos pilares claves que es el liderazgo y la estrategia sin lugar a dudas hay muchas organizaciones que no tienen líderes pero a largo plazo si no tenemos líderes pagamos muchos costos entonces para mí la clave es el liderazgo es un aspecto clave las organizaciones necesitan líderes ese líder tiene que tener una clara visión estratégica y va a trabajar obviamente con el con el board con los directores pero básicamente tiene que tener esa visión estratégica para poder funcionar tiene que tener un conocimiento de la organización muy fuerte ahí va el tema de la cultura corporativa pero también conocer sus entornos el macro el microambiente los mercados el contexto la competencia y es así para cada uno de los negocios eso le va a permitir obviamente diseñar la estrategia para poder manejar el día a día de la compañía porque en definitiva es el como dicen en Estados Unidos run the company no es el que maneja esta compañía día a día va a tener que aplicar todo lo que conoce de management trabajo en equipo motivación comportamiento organizacional manejar situaciones de conflicto estrés negociación coaching bueno todo lo que sabemos lo complejo que es y todas las técnicas de management evidentemente el liderazgo es una de ellas pero la pongo como separado pero obviamente la formación en management es clave para mí en este aspecto el manejo de las personas la dirección de las personas y obviamente lo que va a tener que hacer es poner en acción la estrategia y ahí nos queda casi como un no casi es un homenaje a nuestra facultad el modelo lomas vos pensás con toda tu larga trayectoria y tu experiencia en organizaciones y habiendo trabajado tanto tiempo en la casa matriz 21 años dijiste en casa matriz ¿cómo ves este modelo? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué me podrías decir? yo lo asocio inclusive a dicto un curso en NYU que es diseño organizacional y contempla y contempla los mismos conceptos o sea tenés los pilares de capabilities digamos de cómo armar la organización y en esos pilares te basás y tenés un fundamento general que es la cultura corporate culture la cultura corporativa en donde está vos lo llamás values o sea está todo basado en esa cultura corporativa que tiene una misión una visión y un propósito y sobre eso tenés distintos pilares que tienen distinto flujo de cronología que es lo que comienza primero quizás la la estrategia que está definida por el líder y de ahí van organizando la empresa y después se arma el management y se genera la ejecución pero son los conceptos básicos cada uno de esos pilares y el corporate culture yo no veo nada que sea grave digamos algo que sea algo que pueda impactar una organización negativamente estos son los pilares que tendría que formar cualquier organización para armarla para llevarla adelante y después para cambiarla permanentemente lo que se llama change management una vez que ya la tenés funcionando en todo esto te entran los conceptos que hablábamos antes de objetivos delegación delegación de autoridad que está en la parte organizativa de los objetivos están también en la parte de management que se le otorgan objetivos a cada uno y se los van evaluando en base a qué de la ejecución que hacen la acción y todo eso está overarching se le dice acá que tiene un paraguas de la estrategia de la empresa y su leadership arriba y sin una cultura corporativa debajo todo eso no funciona cuál es la cultura que habrá debajo depende de la empresa que sea yo me asocio al modelo y siempre es bueno tener un modelo que es una referencia de la realidad un modelo es una graficación de la realidad digamos para analizarla y esto es correctamente eso le da un marco es un frame ¿no? sí y básicamente bueno muchas gracias o sea lo aprobas y como yo digo podemos modificar todo pero no quiero que se modifique en el nombre que se siga llamando Lomas no, no es algo muy bueno para branding y no estás poniendo algo fuera de lugar de una buena coincidencia en todo esto y los conceptos son los altos conceptos de dirección no son conceptos para armar una startup y ver cómo anda no, estos son conceptos de alta dirección que sirven para la startup sirven para la empresa PyME bueno retornamos después de una pequeña interrupción y bueno habíamos cerrado el modelo Lomas entonces ya para ir cerrando es un modelo que te gusta digamos ¿no? sí sí totalmente de alguna manera es un homenaje nuestro a la facultad pero es una buena forma de entender esta compleja función que es un directivo de una compañía en este caso la función del Chief Executive Officer o como se denomine Omar siempre siempre es un placer hablar con vos por eso me venía apurando porque sé la riqueza de todo lo que vos nos podés decir contar y también la verdad siempre estoy inmensamente agradecido por tu tiempo perdóname si en algún momento tuve que ir rápido indudablemente que vamos a tener muchas más charlas pero bueno dos preguntas te quiero hacer la primera así vas pensando la primera es ¿qué pregunta no te hice? o ¿qué quisieras que vos hubieses querido que yo te haga? o ¿qué quisieras hablar? y lo último como siempre para nosotros es muy importante un mensaje sobre todo el mensaje tuyo es muy importante porque sos una persona voy a decirlo así respetuosamente un chico que estuvo en Lomas estuvo en Lomas y sin conocernos pero nos habremos cruzado ese día en la plaza en la creación de la de la facultad sos alumno fundador de la facultad sos uno de los primeros graduados de la facultad y podés ser enormemente inspirador para muchos de los que hoy están cursando nuestra facultad y desarrollaste una carrera profesional extraordinaria que te llevó a Nueva York y no solo en lo profesional sino también en lo académico siendo un destacado profesor en NYU una universidad de las más importantes de los Estados Unidos y creo que de Nueva York si no es la más importante ahí con Columbia a lo mejor y después bueno estás en máster pero además también estás en otras universidades así que dos cosas una es ¿qué no te pregunté? o esto de otro modo ¿qué no querés contar que no nos dijiste? y la otra es la frutilla que es tu mensaje para todo lo que es loma voy a tratar de coordinar de combinar las dos preguntas en una en una sola respuesta para mí lo principal digamos que uno tendría que tener en cuenta siempre para un desarrollo profesional es también bueno tener un desarrollo personal y familiar coordinar a la vez o sea coordinar con la familia cómo ver el futuro y dónde ir no es sencillo porque la actividad profesional lo que decíamos recién la gente es patriada y demás hay estadísticas que lo muestran la gente es patriada que se cambia de países y van a otros el 40% los tres primeros años vuelven a su país de origen con problemas en la familia porque no se adaptan al lugar porque tienen extraña a la familia a los amigos y demás entonces lo primero que diría es que traten de coordinar siempre bien los pasos que van a hacer en adelante con el resto de su familia porque no es uno solo el que va viaja uno con la esposa los hijos el perro lo que fuera y no inclusive los padres como quedan los parientes como quedan además es un tema delicado si piensan hacer algo fuera del país una carrera internacional no es nada sencillo tienen muchos problemas cuando uno está lejos porque no puede resolver nada imagínense ahora con la pandemia si uno tuviera un problema familiar no puede ni siquiera llegar al país o sea no puede no participa uno ni de cumpleaños ni de bautizos ni de defunciones ni de nada porque normalmente te agarran cuando estás afuera y aparte de eso si en estas situaciones de pandemia es más complicado o sea el ámbito internacional no es todo rosas es algo para coordinar expresamente con la familia porque la esposa o el esposo que tengan cómo va a desarrollarse en los otros lugares yo he visto casos de esposos sin trabajar la esposa fue transferida en Pfizer y el esposo era el acompañante y son todos casos complicados si no consiguen un trabajo si no consiguen una dedicación eso es primer caso o sea coordinar con su grupo de familia cualquier actividad que vayan a hacer después no solamente enfocarse a lo que uno piensa hacer yo creo que también tienes que tener ciertas actividades adicionales en mi caso la actividad adicional siempre fue dar clase la actividad académica hay otros que hacen beneficencia hay otros que hacen van de camping los fines de semana hay otros que hacen educación gratuita algo distinto es muy saludable para cada uno hacerlo no siempre estar 100% enfocado en el tema de uno es muy saludable tener algo distinto donde descargarse o un deporte algo distinto no 100% solamente en la profesión porque en definitiva pueden hacer lo que se llama un burnout quemarlos o sea tienen que tener algo que compense y tercero que nada es gratuito o sea si ustedes quieren ir avanzando van a tener que dejar familia van a tener que dejar amigos de lado horas van a dedicar mucho tiempo y cada hora que apliquen es irreemplazable o sea el común denominador de los valores aquí simplemente es la hora de vida así que vean muy bien donde aplican esa hora de vida en su profesión en su familia en su carrera en sus actividades personales porque es irrepetible y esa hora no vuelve más se pasó se fue aplíquenla en la mejor forma posible y por supuesto que las empresas van a pedir de ustedes lo máximo posible porque es es el métier de cualquier corporación tomar los mejores recursos y tratar de exprimirlos o es usarlos en la mejor forma posible o adaptarlos a la empresa lo más posible pero tengan en cuenta que ustedes tienen que tener una vida personal y una vida familiar lo que llaman balance life tienen que hacer un balance entre todo esto no es tan fácil la empresa requiere mucho dedica mucho actividades extra los puede ayudar pero también le van a sacar tiempo y planifique mucho para su retiro nosotros es algo que uno nunca piensa yo cuando tenía 30 años 40 años decía para qué jubilarse nosotros lo planificamos muy bien ahorrando lo que fuera necesario invirtiendo propiedades moviéndose de un lado para el otro tratando de evitar gastos superfluos y demás y nos pudimos retirar prácticamente muy no jóvenes pero digamos nos pudimos retirar muy buena posición acá en una isla que está enfrente de Miami no es un éxito eso simplemente planificamos durante 20 años apenas llegamos a New York qué pensamos hacer seguir en todo lo posible hasta que nos nos retiremos y dónde retirarse bueno esa es otra decisión que tiene que tomar muy delicadamente si es con la familia en su país de origen si es en el país donde están ustedes porque no es tan sencillo si ustedes escuchan a Manu Ginobili él les va a decir que ok él le gustaría retirarse en Argentina pero sus hijos crecieron en en San Antonio su familia esos hijos van a tener esposas van a tener hijos en dónde en San Antonio o por ahí entonces el retiro depende mucho de cómo vayan creando su familia en el lugar donde estén y dedicación no hay otra forma más que dedicarse que lograr cierto avance en la carrera en posición financiera si quieren llamar o en la sociedad sin una buena dedicación nada es gratuito lo que viene gratis mejor desconfiarlos que algo hay atrás de eso y traten de dedicarse lo más ética y honestamente posible a su profesión junto con su familia que es lo único que les va a quedar al final de todo Omar muchísimas gracias realmente vos tenés una trayectoria muy interesante y sobre todo una vivencia más de la mitad de la carrera la pasaste en los Estados Unidos sí prácticamente 21 años acá y bueno unos 20 en Argentina más o menos la mitad un poquito más en Argentina quizás pero ahora bueno se va compensando apenas va pasando el tiempo se va acercando más a la mitad y un poco más te fuiste en el 2001 no no 2001 no 1999 1999 entonces mitad y mitad estás te diría sí sí exactamente bueno nos quedamos en privado pero te quiero agradecer en nombre de la facultad esto ¿sabés cómo funciona? va a estar on demand y va a quedar abierto en canal YouTube así que lo vamos a poder ver todos y disfrutar creo que has hecho un muy lindo aporte para todos nosotros y como siempre bueno vos no necesitas invitación vos sos de Lomas ahora queremos que abran los aeropuertos y puedas visitarlos y por ahí compartir una clase juntos allá transmitir algo de lo que aprendí acá técnicamente o académicamente si yo voy ya no vas a estar más en Nueva York así que yo te voy a deber que vos me habías invitado te voy a deber ir a Nueva York no sé si en Miami me sirve pero sí las clases ahora son remotas así que igualmente las podemos hacer remotas sin ningún problema pero sí New York University en este momento para mí es remoto voy a ir a Nueva York a visitar amigos nada más pero ya son 21 años ya la conozco la ciudad y la pasamos muy bien y ahora me toca conocer otros lados por acá y mi hijo vive en Milán así que me toca más ir para Europa de vacaciones para visitarlo y estar con él allá claro es una familia internacional en ese concepto mi hijo está en Milán mi esposa y yo estamos acá parte de la familia está en Argentina claro parte de la familia está en España también así que estamos integrados en el mundo en este momento pandémico es lo peor que puede pasar porque está todo el mundo desintegrado en el mundo no hay posibilidad salvo Zoom de encontrarse esto nos ha salvado tecnológicamente y personalmente o sea con esto al menos yo puedo participar de los cumpleaños de mi familia puedo participar de alguna forma remotamente así y lo mismo para la universidad por ahí podemos coordinar lo de NYU remotamente va a ser mucho más fácil yo lo que llamamos los keynote speakers o guest speakers los estamos aceptando en este momento remoto y es la forma más fácil para cada uno así que seguramente coordinaremos algo para el semestre que viene muchas gracias quedamos en privado y en nombre de toda la facultad y por supuesto en el mío como siempre es un honor un placer y un agradecimiento por todo tu conocimiento y todo lo que nos das muchas gracias Omar gracias a vos saludos a todos los chicos y sigan para adelante no hay otra forma un gran abrazo